Muy buenas y bienvenido a otro vídeo de futuros millonarios En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre la ventaja que tienen los pobres En comparación a la ventaja que tienen los ricos en cuando a empezar o iniciar un proyecto empresarial Así que sin más, que empiece el vídeo Lo primero que pensaréis por norma general es que las personas ricas Es decir, aquellas personas que vienen adineradas a través de herencias de sus padres, de sus familias, etc Que nacen y lo tienen todo en una bandeja Pensaréis que es mucho más sencillo para ellos escalar y ser millonarios, ¿no? Pues en este vídeo os voy a estar explicando el porqué yo pienso que no es así Y que la gente pobre tiene una ventaja competitiva mucho mayor Así que sin más, empecemos Por norma general, los ricos, las personas adineradas, tienen muchísimo más facilidad de tener acceso a una mejor educación Es decir, universidades privadas, colegios privados Ya que tienen una financiación mucho más sencilla que la gente pobre Por lo tanto, eso sí que les da una ventaja competitiva Y aquellas personas que vienen de familias ricas, por norma general, van a tener acceso a mejores posiciones de trabajo Y mejores compañías Por ejemplo, las grandes multinacionales siempre están buscando personas que vengan de una buena universidad De que hayan hecho prácticas en compañías grandes Normalmente las mejores universidades y las universidades privadas tienen mejor acceso a este tipo de compañías Por lo tanto, en ese sentido, le vamos a dar el aprobado Y sí que es cierto que las personas ricas tienen muchísima más facilidad de emprender De empezar un nuevo negocio Ya que ellos tienen el dinero inicial, la inversión inicial Y probablemente también tengan los contactos Y ahora me estaréis diciendo Pues según lo que me está diciendo Dominguero Es muchísimo más sencillo para ellos empezar un negocio Y ser millonarios que para la gente normal y corriente La gente pobre, la gente humilde Pues ahora es cuando viene la parte más interesante del vídeo Vosotros tenéis que pensar que aquellas personas que han nacido con todo Desde que nacieron lo tienen muy fácil Son personas muy acomodadas Nunca han tenido que luchar por sus objetivos Por norma generar, la familia normalmente le da todo lo que el niño quiere O al menos con más facilidad que otras familias Porque otras familias directamente no se lo pueden permitir Por lo tanto, son personas que no han tenido que luchar tan duro como las personas humildes Esto es una gran diferencia que va a destacar en su camino empresarial En su camino profesional Ya que esas personas tienen muy buena educación Pero no tienen la chispa, no tienen la fuerza suficiente como para querer emprender Porque al fin y al cabo, estas personas ya tienen dinero Y nunca han tenido que luchar por ello No obstante, las personas humildes son personas que han estado trabajando toda su vida Que han estado trabajando muy duro para conseguir lo que quieren Es decir, imaginaros que cuando sois pequeños queríais una bicicleta Pero vuestros padres no os la podían pagar Entonces ya tienes ese rencor guardado Porque decías, es que yo quería esa bicicleta Mis padres no me la compraron En cambio, la persona rica dice Oye, yo quiero esta bicicleta Quiero esa bicicleta y esa bicicleta Y se la dan de inmediato Por lo tanto, no tienen esta chispa interior De querer trabajar duro para poderse comprar la bicicleta Porque solo la tienen que pedir y se la dan No obstante, la persona humilde sabe que se la tiene que trabajar Tiene que trabajar, tiene que ahorrar para poderse la comprar Y la satisfacción que te da la compra Después de haber trabajado tan duro Eso es inigualable Y eso al fin y al cabo es lo que va a diferenciar La persona humilde con la rica Que pese a que este tenga muchísimo dinero Y tenga muchísima educación No tiene la chispa y las habilidades que va a tener esta persona humilde Y esto es algo que importa muchísimo Es la chispa del emprendedor Es la chispa de quererte superar constantemente Es la chispa de querer alcanzar tus objetivos Que no importe absolutamente nada De arrasar por el camino Estas personas lo tienen muy sencillo Y estas personas nunca lo han tenido sencillo Por lo tanto, estas personas están preparadas Y dispuestas a trabajar mucho más duro Y están dispuestas a arrasar con lo que les venga por el camino Estas personas en cuanto les venga cualquier problema Simplemente la evitarán Y no quieren problemas en sus vidas Por lo tanto, normalmente las personas que están muy bien posicionadas Que tienen mucho dinero Trabajan en buenas posiciones de trabajo Pero no emprenden Y las personas que vienen de un pasado humilde Son las personas que están dispuestas a luchar más por sus objetivos Y al fin y al cabo, para un negocio Lo que se necesita es perseverancia, consistencia y trabajo duro Por lo tanto, esta persona va a tener mucho más porcentaje de éxito En cualquier ámbito empresarial Que la persona que tiene una buena posición Y una buena educación Y al fin y al cabo, la actitud muchas veces es más importante Que el conocimiento y que el dinero Ya que con una buena actitud lo puedes conseguir absolutamente todo Y por esta razón, un pobre siempre puede avanzar muchísimo más que un rico No os voy a negar que es muchísimo más sencillo Poder avanzar siendo rico Porque tienes muchísimo más recursos No obstante, os aseguro yo que con una actitud adecuada Puedes llegar muchísimo más lejos que muchísimas personas apoderadas en la vida Y pese a que tengas dinero No significa que lo sepas mantener De hecho, muchas personas adineradas Heredan muchísimo dinero y empresas de sus familias No obstante, estas personas se quedan atascadas Y no saben mantener su patrimonio Y normalmente van para abajo Así que no solo ser apoderado Sino que saberlo mantener y saberlo escalar Ya que tener dinero no significa que vayas a tener dinero por el resto de tu vida Hay muchísimas personas que le viene el dinero Que le toca la lotería No obstante, se lo gastan de inmediato No saben invertirlo bien Y se convierten de la noche al día En personas que no tienen absolutamente nada de dinero Y una persona que se ha ganado lo que tiene Una persona que ha trabajado duro Normalmente sabe gastar mucho mejor Sabe invertir mucho mejor Porque sabe el coste de este sacrificio Lo que tiene, solo ha tenido que trabajar Mientras que esas personas no saben apreciar lo que han tenido Por lo tanto, esta habilidad de saber apreciar lo que tienes Y saber lo que cuesta el dinero Es lo que te va a hacer mantenerte y escalar Y convertirte en un futuro millonario Entonces, es muy importante que entendáis Que no porque tengas dinero Significa que puedes avanzar Por lo tanto, que no os desanime ver a aquellas personas Que son exitosas, con mucho dinero Que dicen, es que este viene de generaciones Sus padres son multimillonarios Y se lo han dado todo Pensad que tú tienes la capacidad de triunfar muchísimo más Porque tu realidad es completamente diferente Y os aseguro que la mentalidad del éxito Está en el sacrificio, el trabajo duro Y más que el trabajo duro Es trabajar inteligentemente Y para ello necesitas tener una cierta experiencia Que ellos no han tenido Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre ricos y pobres De hecho, la gran mayoría de multimillonarios No vienen de familias ricas De familias apoderadas Sino que han ido escalando poco a poco Han tenido muchos fracasos Han aprendido de ellos Y los han sabido aplicar Han sabido reinvertir Y han sabido escalar Es decir, que han sabido amplificar sus negocios Y han ido para arriba, para arriba Y es ese hambre, esa chispa que han tenido Sabiendo que de la nada lo han podido hacer todos Entonces mi objetivo en este vídeo Es haceros entender Que si vosotros crees en vosotros mismos Que si vosotros creéis en vuestro proyecto Todo es posible Porque la predisposición Y el trabajo duro A alcanzar vuestros objetivos Es mucho más importante Que el conocimiento O el dinero de muchas personas Esto es algo muy importante Porque al fin y al cabo La actitud en la vida Es más importante Que cualquier otra cosa Si tú eres una persona dispuesta a trabajar Una persona dispuesta a triunfar Y confías en ti mismo Os aseguro que eso os va a ayudar muchísimo A convertiros en futuros millonarios Así que bueno familia Espero que este vídeo os haya motivado Que os haya ayudado a entender la diferencia Entre un rico y un pobre Que desde luego es muy interesante de saber Porque esto es algo que yo me he dado cuenta Conforme pasan los años Que he conocido a muchísimas personas Que vienen de familias ricas Y tienen una manera de pensar Completamente diferente a la mía Porque obviamente yo vengo desde abajo Y todo lo que tengo me lo he trabajado Y estoy consciente de lo que cuesta ganar dinero Y es increíble ver que otras personas Se gastan millonadas Como si nada hubiese pasado Y eso es obviamente porque Mientras más dinero tienes Menor perspectiva del gasto tienes Por lo tanto eso es algo que también podemos hablar en otro vídeo Hacerme salen en los comentarios Si os gustaría que habláramos al respecto Y os voy a dejar aquí en la descripción Como siempre varios enlaces Donde os podéis seguir formando Donde os voy a dar consejos De cómo emprender Y cómo ser exitosos Y cómo convertiros en futuros millonarios Os invito a ser parte de la comunidad De futuros millonarios Lo único que tenéis que hacer es Suscribiros Aquí abajo en un botoncito Pones suscribirse y la campanita Y os dará acceso a muchos más vídeos Que hemos hecho con anterioridad Y futuros que vamos a estar haciendo En los próximos días Que estoy seguro de que os van a ayudar muchísimo Así que ahora sí que sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo En tan solo unos días Hasta la vista Familia